El presidente Trump no dio hoy una rueda de prensa sobre el coronavirus, pero sí firmó cuatro órdenes ejecutivas para reducir el precio de las medicinas bajo receta. Javier Vega está en la ciudad de Washington. Javier, en los actos de hoy llamó la atención de que Trump no usaba mascarilla. Buenas tardes, José. Efectivamente no hubo conferencias sobre el coronavirus, pero sí adelantó el presidente que hay dos posibles vacunas que en los próximos días van a iniciar su fase crítica de pruebas. Y sobre estas órdenes ejecutivas prometió que los estadounidenses van a pagar menos por sus medicamentos. Parte, parte de esta nueva estrategia para mostrarse proactivo en medio de la pandemia. Estrategia que inició esta semana con la promoción del cubrebocas. Pero hoy en este evento donde estuvo acompañado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no vimos a ninguno de los dos usando la mascarilla. Mensajes mixtos, pues, José, del presidente que en estos últimos días ha tratado de cambiar el discurso en estos tiempos, tiempos electorales también. La semana inició con el presidente en redes usando cubrebocas, un acto que llamó patriótico. Y la confirmación de que sus conferencias sobre coronavirus volverían y serían frecuentes. Señales de una sacudida en su estrategia electoral rumbo a noviembre, apenas a días de reemplazar a su jefe de campaña en medio de encuestas que no lo favorecen por su manejo de la pandemia. Por eso, finalmente promovió las mascarillas y aceptó que la situación podría empeorar. Un Trump muy diferente, al que antes salía rodeado de sus expertos, ahora domina el mensaje. Y ellos esperan afuera o le informan antes, en conferencias breves donde solo habla del virus de China. Virus que en el pasado no impidió sus actos masivos de campaña, como este en Tulsa, Oklahoma, ni las críticas a los demócratas por sus planes de una convención virtual. Pero con la nueva estrategia vino la difícil decisión de cancelar una parte de la convención republicana que ocurriría en Florida. Y es que además de los posibles contagios masivos, su campaña sabe que a estas alturas, ignorar cómo es percibido en plena pandemia podría costarle la reelección. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. 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 Noticias Telemundo.